Cuando alguien que queremos va a hacer ruta, le decimos que se cuide. Cuídate, que te vaya bien. Lo mismo estamos haciendo nosotros. Y nuestra forma de cuidarte es construyendo más de 110 soluciones en cruces peligrosos y muchas obras más para que tengas un viaje seguro. Corporación Vial del Uruguay, Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Creando el mañana.